Yo soy, yo soy Jalapa Con el propósito de vincular a los emprendedores que quieran iniciar un negocio, el Ayuntamiento de Jalapa realizó el segundo taller de incubadoras para empresas familiares. La cita se realizó en el Hotel Crown Plaza de esta ciudad capital. En entrevista, José Ignacio Morán, coordinador de desarrollo económico, comenta que es la primera incubadora en el país 100% municipal y detalló la intención del taller. Por primera vez en un municipio de todo el país, en un municipio que tiene una incubadora que sea 100% municipal, y la alcaldesa dice, bueno, tenemos que darles algo más a los empresarios de Jalapa, la posibilidad de que puedan perdurar en el tiempo. ¿Cómo van a perdurar en el tiempo? Bueno, capacitándolos, que lleven un proceso de incubación de la empresa donde se les haga todo un plan de negocios y que ellos lo vayan siguiendo. Por su parte, Guillermo Morales Ruiz, joven emprendedor, agradeció a las autoridades por realizar este tipo de eventos. Agradecer la gran oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento por capacitar a las personas emprendedoras, en mi caso, un negocio de comercio electrónico, en el cual, bueno, estas pláticas me han servido mucho porque los ponentes han sido personas muy capaces, las cuales me han inculcado nuevas ideas, nuevas formas de percibir el liderazgo para poder, sin duda, avanzar más rápido y lograr mis objetivos más rápido.